Hola chavos y compas y bienvenidos a otro nuevo video y hoy el día de hoy nos encontramos en una partida de Agario y vamos a ver que tal nos va, pero no se, pero yo siento el día de hoy Agario un poquito, un poco mas aburrido, no? Vamos a probar un nuevo modo de juego que ha salido, que me ha gustado un montón y a ver si es que alguien me puede comer, es que quiero que me coman, es que nada mas quería hacer aqui la introduccion para decir esto, pero maldita sea que no hay mucha gente por aqui, a ver, es que que esta pasando, es que no hay gente, oh ya, ya he encontrado a alguien A ver, vamos a darle esto y le regalamos nuestras bolas, y si, vamos a jugar el nuevo modo de juego de Agario que me ha gustado un montón, ya que es muy colorido y aparte se ve bastante bien, así que vamos a darle aquí a continuar y vamos a ir al modo de Rainbow, así es como lo escucharon, muy bien, Rainbow Y vamos a ver que tal se nos da, de hecho ahí como lo vieron hoy me puse el Yadix para, no se, variarlo un poquito, siempre es Yadix y cosas así, pero el día de hoy vamos a hacer el Yadix y a ver que tal nos va Pero recuerden antes que nada hay que intentar llegar en este video a la cantidad de 500 likes para seguir trayendo mas Agario, no, a ver, quiero aparecer una zona por aqui, ok, bueno Ok, miren, es que este modo de juego me gusta bastante porque miren, en un ratito de nada consigo 100 puntos y ademas de lo que mas me gusta de todo esto es los colores tan psicodélicos que tiene Es que la verdad se ve bastante bien, a ver, vamos a separarnos un poquito así para conseguir algo de masa y a ver si podemos llegar a algún top, así que vamos a ver si podemos comernos a algunas personas y a ver que tal se nos da De hecho este es el juego de Agario, pero la pagina no se llama Agario, se llama agarabi.com, de hecho si gustan se los dejo en la descripción para que se pasen y la chequen No me ha gustado bastante, es que tiene luego unos modos de juegos y luego he visto que no tiene tanto lag y de hecho aquí si lo notan en la esquinita Tiene esto que es como un radar que te indica por que parte del mapa vas, no, me encanta como se ve, es que vean los colores, se ven, no se, me encanta porque se ve todo bien psicodélico Aparte de que los colores son como de un arco iris, no, luego es algo cansado siempre tener el mismo color porque puedes tener tu skin, eso si, pero luego no puedes tener otras cosas como estas, no, que la verdad quedan bastante bien Así que vamos a comernos rápidamente el pincho y vamos a ir consiguiendo más, más, a ver, aquí veo que hay otro pincho y ahí hay una persona que no quiero que me vea Ya que si me ve me puede ir bastante mal, quiero comerme todos los pinchos y algo que también está divertido es que aquí es un poco más épico Porque no puedo ir tan rápido, entonces esto le da un toque más divertido, no, ya que luego vas muy rápido y miren ya tenemos, ya tenemos masa de 1200 Supongo que aquí deberé de tener un chorro de masa para poder llegar a hacer a top, a ver si podemos hacer algunas cositas Y pretendo llegar primero al top y luego si puedo llegar a un lugar más adelante, pues que mejor Pero si, como lo ven, me gusta bastante la forma del juego, es que está bastante padre, a ver, vamos a hacerla así y aquí nos aventamos Nos comemos una masita de este hombre y ya no puedo separarme más veces, no, al parecer ya no puedo separarme más Así que voy a seguir comiendo los pinchos y supongo que aquí la gente es muy vengativa, así que vamos a ver si nos podemos comer a este hombre Y, oh por dios, oh por dios, ahora él me va a querer comer a mí, pero ¿saben qué? Yo, oh, que genial, ya soy el lugar número 7, es que sabía Es que miren, si hago aquí la de los pinchos, es que esto, modo de juego, me gusta mucho Porque como pueden ver, el mapa está demasiado gigantesco, de hecho, a ver si hacemos más o menos un conteo Para que vean cuánto me tardo de llegar de una parte del mapa al otro Y la verdad que se tarda bastante, a ver, vamos a seguirnos con nuestro plan Y ahorita me estoy separando en varios para poder sobrevivir mucho mejor Ya vieron que aquí se puede hacer mucho mejor la de los pinchos Es como un modo free for all, pero un poco distinto ya que es colorido Y algo que también me gusta es que aquí no te quitan tanto la masa De hecho, por eso te quitan la masa en el lagario original, ¿no? Para poder ir teniendo mejor tamaño y a ver qué tal se nos da A ver, ya somos lugar número 6 Como lo ven, aquí la gente es bastante grande De hecho, supongo que en primer lugar tendré una masa de 15 mil o algo demasiado gigantesco Porque eso es bastante normal aquí, porque aquí no te quitan la masa De hecho, si lo notan, voy creciendo cada vez más Porque aquí no me pueden quitar mi masa De hecho, algo que me gusta mucho de esta página es esto de abajo Luego voy a jugar aquí también en esta página A ver si yo creo que jugaré en un modo de juego normal Y, oh por Dios, es que se me pierde la pelotilla Se me pierde la pelotilla Vamos a seguir comiendo estos pinchos Y me voy a hacer esto para poder ir un poco más rápido Porque ya veo que uno de allá atrás me está persiguiendo Y lo malo es que no veo absolutamente nada De hecho, creo que estas se pueden juntar ¡Ah! Amigo, que soy yo Es que, les digo, es que como recolecto tanto ni me doy cuenta Quiero matar gente, es que eso tengo ganas el día de hoy Y hoy ando un poco asesino Tengo ganas de matar a algunas personas por aquí Y este tipo supongo que me vendrá a comer Así que vamos a escapar un poquito de él Y ahorita que me unifique, pues, me lo puedo comer mucho mejor A ver, quiero unificarme aquí Y son team No, al parecer no son team De hecho, ah no, sí, sí, serán team Supongo porque nos están atacando Ok Bueno, vamos a seguirnos por aquí Quiero comerme alguno de estos Pero voy a huir un poco de ese hombre Porque si no, obviamente me va a comer Y de hecho, ya vi que son team Porque hasta tienen el mismo nombre De hecho, me gusta mucho lo de los colores Creo que es por lo que más me gustó este modo de juego O sea, es que vean Algo malo es que luego no hay tanta gente De hecho, si ustedes quieren meterse Luego los juegos de agario normal Se les hacen demasiado llenos Vénganse aquí Y la verdad que se la van a pasar bastante bien A ver, quiero comerme aquí a este team A ver si es que puedo Y... no sé, creo que no puedo No, no, no sé, la verdad A ver, vamos a seguirnos por aquí Si no, me voy a partir en varios Y a ver si puedo empezar a comer algunos pinchos Porque no veo bastante gente Ya vamos al lugar número 5 Es que, de esta forma A ver, aquí le vamos a hacer la emboscada Ok, vamos a tirarla aquí Y a ver si se la hacemos A ver, amigo Ven, ven para acá Te voy a hacer la emboscada Amigo, ven Te voy a hacer la emboscada Amigo, ven Eso Ahí estamos, ahí estamos Se la hacemos Le hice la emboscada Ok, ya vamos al lugar número 3 Es que nos está demasiado épico Me gusta aquí Luego las estrategias que uno hace Para llegar a ser top Ok, veo Este hombre Me lo puedo comer Sí, me lo voy a comer Uy, uy, uy Ahí está el Juan de antes Ahí está el Juan de antes No, Juan No, 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 no No me hagas daño, Juan No, no sé si separarme No, no, ya no me alcanza Pero, no Sí, no me alcanza Y aunque se parta en dos No me alcanza a comer Bueno, ya vamos al número Ay, iba a decir que íbamos al número 4 Y me quitan la palabra de la boca Pero bueno Vamos a seguir avanzando Creo que ese es el hombre que maté No estoy muy seguro Y quiero llegar a ser el uno A ver si me logro comer a uno Y oh, por Dios Ahí viene el que traicioné Bueno, no lo traicioné Le hice la carnada Pero estuvo bastante chistoso Y ahora va a perder su más A ver si se la puedo volver a hacer Vamos a intentar matar gente A ver si nos portemos en muchos Para poder dominar el servidor De hecho Uy, uy Aquí se viene uno Que se venga 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 Y eso es todo Ahora me quiero unificar Sí, sí, sí Me puedo unificar Me puedo unificar Eso es todo Y me lo como Eso es todo Cómo no De hecho Tengo ganas de hacer unos retos Que he visto demasiados padres Y vamos a ver Si podemos aumentar más de tamaño Ok, ya llevo masa De 3600 Es que me encantan los colores Es que vean Se ven geniales A ver, quiero ver Si puedo hacer esto Ok, sí, sí, sí Se puede Ok, bueno Me quito un poco la sensibilidad Pero vamos a ver Qué tal se ve Es que vean Se ven geniales Me gusta mucho Cómo se ven A ver, vamos a partirnos así Para movernos un poquito mejor Y vean Es que los colores Creo que es lo que más me ha gustado De todo eso Vamos a recolectar un poco de masa De esta forma Y a ver qué tal se nos da Ok, veo que no viene mucha gente Es que vean Los colores Creo que fue lo que más me ha gustado Es que se ve increíble No sé Me recuerda un poco a Navidad Y ok, vamos a huir un poco Porque si no Uno de estos nos va a comer Y veo que ahí se nos viene un team Pero ellos no cuentan Que ya me queda poco tiempo Para poder empezar a unificarme Así que vamos a darle Y ese tipo No sé Quiere hacer team conmigo No sé qué pretende hacer No sé qué pretende hacer Pero esta gente Siento que son team Se van a dar espacios Y al final me van a terminar comiendo A ver Uy, uy, se la hago 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 Se la voy a hacer Se la estoy haciendo Se la estoy haciendo Se la voy a hacer Se la hago Y se la hice Eso es todo Bueno, llevamos al lugar número 2 Es que no pensé que fuera a ser tan rápido O sea, está demasiado divertido Pero no pensé que fuera a ser tan rápido Número 2 Ya llevamos masa de 4.000 El primero Supongo que estará bien brutal Y bien gigante A ver Me puedo partir en varios Para empezar a comer más gente Pero no quiero hacerlo A ver ¿Puedo comerme con la chiquita un pincho? Eh, ok Sí, sí, sí Sí se puede Bueno, yo creo que con eso Ya no me voy a dejar Eh, dividirme en más Ok Ya estamos al máximo de divididos Nada más quiero tener estos como carnada Para poder atraer a la gente Y poder aumentar más de masa Ok Vamos a irnos un poco más para arriba Mmm No, es que no estoy muy seguro De cuánto tiempo me queda para unificarme De hecho yo siento Que en lo que se me acerca Ya tengo el tiempo suficiente Para unificarme Sí, sí, sí A ver Quiero hacerle la carnada a esto Sí, sí, sí Amigo Ven Te la voy a hacer a ti Sí, estoy seguro que te lo haga a ti O puede que no te lo haga No sé A ver, vamos a intentar hacérsela A ver Aquí veo que viene uno Pero este no cuenta con que ya puedo empezar a unificarme Y si se tira aquí No puede comerme Tengo la distancia justa Para que se quede un poco Y no pueda comerme A ver, vamos a unificarnos Eh, ok Ya se está podiendo Y oh, oh, oh No sabía que esos eran team No sabía que esos eran team Vamos a unificarnos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos 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 Uy, 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 uy Ahí está Por poquito se le hice Pero no pude Ah, y ahora va a empezar a perseguirme Como por media hora Ah, no No, no, no No es tan pesado Nada más me comí un poquito de masa Ok Puedo hacer No, no voy a ser traicionero Oye, porque Es que me gusta luego jugar así O sea, yo a veces no es agua de juego Pero creo que la gente sí se enoja De hecho A ver si algún día subo troleos de agario No sé Tengo demasiadas ganas A ver Eh, a este amigo me lo puedo comer Sí Sí Y también al de allá Eso es todo Sí, ahí estamos Y ya huyo un poquito de aquí No quiero que me coman Y vamos a irnos de esta zona Listo Ok, ya vamos otra vez en lugar número 3 Quiero recuperar mi masa que había perdido Y vamos a ir cogiendo un poquito de estas cosas Oh, por Dios Es que No, no Uy, uy Se me acercan los grandes Se me acercan los grandes No, no, no No, no Uy, uy Ah, se ha partido uno Se ha partido uno Se ha partido uno Sí, sí, sí Les digo algo Lo único malo de jugar así O sea, no te marea ni nada por eso Por el estilo Pero lo único malo que tiene jugar así Es que luego crees Que una de tus bolas es de otro equipo En serio es algo raro A ver, vamos a empezar a unificarnos Eso es todo Y Soy el número 2 después del argentino Así que estoy seguro de que no me puede comer Ok Ya nos unificamos Ah, ya no me puede comer Estoy completamente seguro No sé si ese y el lugar número 3 sean top Bueno, no sé si sean team Me equivoqué, perdón Y vamos a tratar de escapar un poquito No sé qué pretende hacer este compañero Al parecer no se da cuenta Que queda mucho espacio Para poder Eh, llegar al límite Es algo que creo que no se ha dado cuenta Así que vamos a darle por aquí Y vamos a empezar a escapar De hecho, a ver si se atreve a partirse en dos Y lo malo de aquí Es que no aparecen tantos pinchos Es algo que joda un poco Pero bueno Vamos a seguir avanzando No les miento Lleva un buen rato persiguiéndome Y aún no se cansa En serio O sea, si me comí una parte Fue por pura suerte Pero no sé qué está pretendiendo A ver, quiero comérmelo Para llegar a poder ser Al lugar número 1 Y a ver qué tanto le podemos hacer De trama a este hombre ¡Oh, genial! ¡Oh, genial! Lo que acaba de pasar aquí Lo que acaba de pasar aquí Y ahora voy a comerme Alguno de estos Pero no sé cuál sea team Y cuál no sea No sé A ver, vamos a tratar de comernos Alguno de estos Y... No puede ser No, no, no Oh, me voy a comer a su chiquita Me voy a comer a su chiquita Y... ¡Ay, maldita sea! ¡Que no me tocó nada! Eso es todo, maldito No me has podido comer No me has podido comer Y me he jodido Vamos a comernos a este ¡Uy! Nos lo comemos Nos lo comemos Nos lo comemos Eso es todo Bueno Ya recupero un poquito de más Ahora solo será cosa De regresar al top Y matar a los que nos han matado Veo que no es tan difícil ¡Uy! Que nos comemos a este Que nos comemos a este Y... Ok, nos lo vamos a comer Nos lo vamos a comer Y... Vámonos aquí Vámonos aquí Vámonos aquí Yo sé que si él entra al pincho Le va mal Yo sé que si él entra al pincho Y no puede ser ¡No! Se me viene la gente más grande No, se me viene Y a ver Vamos a ver qué pasa con estos hombres ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? ¡Uy! Ya sé qué voy a hacer aquí Nada más Oye, pero ¿qué carajo? ¿Eso está retrasado? ¿Por qué no se ha movido? Es que no entiendo a veces Lo que hace la gente aquí Y... Ya me lo puedo comer Y ya Sabía que iba a escapar Es que no tiene Bastante coraje para acercarse a mí Y supongo que ese se lo comera Pero me da igual Vamos a hacérsela a Saúl ¡Se la hago a Saúl! ¡Se la hago! ¡Uy! Por poquito se la hice Maldito Es que... Ay, es que la gente No se atreve aquí a jugar Vamos a hacérsela a esta Vamos a hacérsela a este Se la vamos a hacer Se la vamos a hacer Se la vamos a hacer Vamos ¿Qué se la hacemos? ¡Vamos! 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 ¡Sí, sí, sí! Ven Que te lo voy a hacer Ven 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 Que te lo voy a hacer Ven Que te lo voy a hacer Ven Que te lo voy a hacer Ay, maldita sea Es que ya nadie se cree mi trampa Ya nadie se cree mi trampa Y ahí estoy seguro No, no nos lo llegamos a comer ¿Saben qué? Ya pica la mejor forma De crecer de tamaño Ahorita se las voy a enseñar Pero lo bueno es que ya volvimos a hacer lugar en top Así que nada más necesito un pincho Y con eso van a ver Qué fuerte voy a incrementar de tamaño A ver, vamos a... Es que no sé Es que quiero ir rápido Pero no quiero A ver No quiero partirme en dos ya Nada más quiero encontrar un pincho Para empezar a subir muy rápido de masa Ok, acabo de encontrar un pincho Con los pinchos lo que voy a hacer Será como multiplicarlos Para poder seguir aumentando de tamaño Ahorita van a ver La cantidad tan impresionante Que voy a empezar a aumentar de tamaño A ver, primero Ese tipo me quiere comer Estoy seguro de que me va a querer comer Así que vamos a hacer rápidamente Una barrerita de pinchos Para que no sea capaz de comernos A ver, con que nos pongamos justo por aquí El tipo ya no nos va a venir a corretear Ok, de eso estoy completamente seguro A ver, ese hombre nos lo podemos comer Pero no me lo quiero comer Porque aquí se acercan unos Que están un poco más grandes A ver, ese hombre Ya hace su trampa Me quiere... Usarme de carnada Y después comerme Así que no me voy a caer en eso Uy, que bueno Este tipo ha hecho crecer los pinchos Eso es todo A ver, amigo ¿Me vas a ayudar a hacer una barrera de pinchos? Uy, muchísimas gracias Eso es todo Ahora solo será cosa de huir de estos tipos Y estoy seguro Que en lo que huyo de estos tipos Seré capaz de aumentar mucho mi masa Y después poder volver a la zona Lo bueno es que recuerdo muy bien Donde dejé los pinchos Para poder aumentar de masa Y de hecho Nada más miren el contador Como las bolitas pequeñas Agarran tantos puntos Y van creciendo tan canijo A ver, vamos a agarrar todos los de aquí Y es que Lo que me sorprende de aquí Es de que el mapa Es gigantesco A ver, ok Bueno, he visto Ok, vamos a hacerle aquí un poquito La trampilla al tipo Para que crea que No me puedo unificar Pero ahorita Tómalas Que me puedo unificar Eh, que me puedo unificar Huye, huye Huye que me puedo unificar Te voy a comer Te voy a comer Porque me intentaste matar Pero no has podido Ok, bueno Creo que si puedo Si puedo No, no estoy seguro A ver, déjenme ver rápidamente A ver si se puede Y lo vamos a intentar Eso es todo Me lo he comido Bueno, ya vamos en lugar 6 nuevamente No sé por qué me subo y me baja Pero da igual Vamos a ver Eh, ok Aquí tenemos algunos pinchos Que me van a ayudar A aumentar mi masa Así que vamos a tomar Uno de estos Y lo que voy a hacer Será dividir Una de estas bolitas Para poder Aumentar mi masa Mucho más Así que vamos a agarrar Este con esta Y ok Ya la agarramos Y ahora si Vámonos de esta zona Y me voy a comer Estos dos pinchos Que están justo por aquí Para poder aumentar Más mi masa Eso es todo Aumentamos esto Y ahora solo será cosa De irnos Para ir recogiendo Los puntos Que me encuentre Por el camino Lo bueno es que Tengo una muy gigante Así que no me asusta De que un tipo me venga Y me intenté comer A ver, vamos a dejar Ese por ahí Porque estoy seguro De que se me quiera hacer la trampa Porque anteriormente Ya se la había hecho Vamos a hacérsela A este hombre Vamos 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 Acércate amigo Acércate Acércate Eso es todo Uy Que me voy a unificar Y te voy a comer Te unifico y te como Que me unifico y te como Te voy a comer Eso es todo Y uy Ah que bueno que hizo esto Ahora ya se me hace más fácil Comérmelo Y me lo he comido entero Ok Bueno ya vamos Ya vamos Ya vamos al lugar Número 3 Mi objetivo ahora Es llegar al número 1 Y vengarme De los que me habían matado Ok ya vamos al lugar Número 2 Lugar número 3 Y ahí se va turnando Poco a poco Ok Vamos a escapar un poco De aquí Lo bueno de que las tengo Algo así Divididas Es de que me da Mucho mayor Oportunidad de escapar Porque si no las tuviera así Se me haría muy difícil Y de hecho Veo que aquí se me viene uno Pero estoy seguro Que en lo que llego al límite Seré capaz de unificarme Y tal vez incluso Me pueda comer alguno de estos Así que a ver Este hombre se puede unificar Y me va a matar Así que vamos a oír Un poquito de él Ok así ya no nos mata Así ya no nos mata Y vamos a hacérsela Y ok Bueno me puedo comer La chiquita Pero eso me da Muy igual Y estoy seguro De que si llego al límite Me va a querer Encerrar Pero lo que voy a hacer Será que yo Al final me lo voy a terminar Comiendo A ver Amigo Tengo miedo de ti Ahora que me vas a hacer No Se me ha trabado el juego No 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 Se me ha trabado el juego Uy Uy que lagazo eh Que lagazo A ver Eh Sabes que No te voy a matar Te voy a hacer el team Que dices Te hago team Si No 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 sabe ni que es team Ah si 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 sabe que es team Ahorita por cabrón Va a ver lo que es bueno Ahorita Nada más que se descuide Y me de algo Va a enterarse De quien es el Yajix Ok Ahora si Muere por cabrón Eso es todo Lo maté por cabrón Que bueno Porque el tipo me quería matar Y eso no se lo iba a perdonar Eso es todo Así es como se mata A una persona Ay es que Ya lo vuelvo a hacer Es que si es Ser mala persona O sea Tu le haces la trampilla A uno Y ese cae Pero también Uno nunca debe de confiar De su enemigo En Agario Ahora solo me queda Para ser el número uno Es que Vean esas tácticas de juego Que Oh por dios Maldito juego Se me ha trabado Se me ha trabado Y ahora me va Super rápido Es que No se lo padre De lag Que luego te empieza A ir super rápido Pero pues es obvio A ver Me puedo comer a este Si 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 No es top Aunque se unifique Soy capaz de comérmelo Así que voy a empezar A perseguirlo Porque el hombrecillo No va a poder escapar Y tal vez Hasta con eso Consigo llegar al top 1 A ver Vamos a intentarlo Ya llevamos casi La misma masa De la que teníamos Justo hace un momento A ver Unifícate Si tu unifícate Me da igual que te unifiques Yo estoy Completamente seguro De que puedo comerte Aún así Así que vamos a darle Y ok Uy Que aquí se hace la guerra 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 Vamos 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 quiero guerra Quiero verlos pelear Quiero verlos pelear Eso es todo Uy 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 No Que se ha unificado Es que yo quería comérmelo así Ay maldita sea No No sabes que Ni me voy a unificar Porque quiero ir a su mismo A su misma velocidad Y uy Que tonto Que tonto Me intento comer Bueno le voy a devolver masa Porque fue tonto Ok ahí estas A ver amigo Uy Que me como esto Eso es todo Eso es todo Eso es todo Ahora nos falta poquito Para llegar a ser Al lugar número 1 Y ay maldita sea Que ese tipo se ha unido Bueno Ya tenemos 4700 de masa Y amigo Tu fuiste tonto Tu me diste tu masa Yo nunca te hice team Yo nunca te hice team O sea nadie te dijo a ti Que quisiéramos hacer team Así que vamos a darle Y uy A este amigo A ver Vamos a hacerle un poco el team Para que se vaya un poco con nosotros A ver vamos a darle Y ok 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 Uy 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 Ay no No es que no me lo como Espera si me como esa primero Me como esa primero Y luego me como esta No No se pudo Ay bueno Vamos a darle un poco a este Porque este me ayudó Ok No No es que ahora Uy 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 Ahí está Que se pase Que se pase Que se pase Que se coma esa Aviéntatele Aviéntatele No Que haces Aviéntatele al otro Aviéntate al otro No Al otro Yo no Ay saben que no No me entendió lo que quería hacer Y ahí está el lugar número uno Ya lo acabo de ver Vamos a tratar de matar al número uno A ver que tal se nos da Y vamos a irnos por el Cevapro A ver vamos a tratar de matar al Cevapro Y ah me quiere hacer team Es que porque toda la gente quiere hacer team O sea no hay tanta gente Como para querer hacer team Y ahora me voy a querer unificar Y a ver si se la hago a este hombre A ver vamos a hacérsela Y me ha comido esta Bueno está bien Está bien Está bien Está bien Saben que este sí nos lo traiciono Vamos a tratar de ser buena persona Y no vamos a traicionarla A ver Eh ok Se la Y comete la otra Sí 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 Vamos a hacérsela Y a ver si puedo llegar al lugar número uno Eso es todo Y vamos Ahí estamos Ahora dame un poco de masa Dame masa No seas cabrón Dame masa Ah ok ya Ya entendió lo que le estaba tratando de decir Ok Uy aquí hay uno Aquí hay uno Vente 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 Amigo Amigo Vente 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 Eso es todo A ver vamos a tratar de hacérsela Y bueno ya al menos Estoy seguro de que si me comiera Uy no 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 Uy 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 Oh por dios Oh por dios Oh por dios No no Ven 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 Dame la masa Dame la masa No seas tanto Damela 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 Tú la perdiste Ah ya no vuelvo a confiar en la gente No vuelvo a confiar en la gente Porque si no la gente hace que pierda la masa que tenía desde un principio Bueno Vamos a dar Eh no 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 Voy a perseguirlo Sé que puedo hacerle espacios Pero vamos a intentar perseguirlo Y a ver si con eso logro llegar al lugar número uno Aunque estoy seguro Ese es el lugar primero Ay es que porque Ya no vuelvo a ser team con gente tonta Nada más me hacen perder mi masa No Si así lo voy a dejar Ok Eh estos que son Son team No no sé que sean No sé que sean No sé que sean A ver vamos a tratar de irnos junto a este Y a ver si podemos comérnoslo Oh Oh genial Me ha llegado más gente Si Tú síguete separando Entre más te separes Entre más te separes Si 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 Ponchalo 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 Eso es todo Eso es todo Ahora vamos por esto Vamos 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 Se la hago Uy se la hago No Oh por poco Oh por poco Por poco No 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 puedo hacer nada Si me separo Me va mal Ok bueno Tenemos masa de seis mil Ese tipo por lo que veo A ver vamos a inflar un poquito a este Porque este sí me ayudó O sea este llegó a ponchar al otro Sí 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 me fue de gran ayuda A ver puedo A ver Vamos a hacerle aquí A este hombrecito Bueno no es que ya no va a confiar en mí Ya me lo había comido Anteriormente A ver vamos a darle un poquito a este Sí 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 Estoy seguro que hasta se lo puede comer Y me va a ayudar Ok Vamos a darle Ahí está Yo creo que con eso Ya puede atacar O no sé No estoy muy seguro Es que no veo más Bueno Vamos a tratar de dirigirnos hacia el primero Estamos en el número dos Y cómo se complica Cómo se complica Y ok Bueno Uy Uy Vamos Se la hago Ay no puedo hacérsela Bueno ten 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 Tú sí te lo vas a comer Tú sí te lo comes Ahí está Cometelo Cometelo Eso es todo ¿Te lo has comido? Ay no sé si se lo comió Bueno vamos a ponernos un poco por aquí Y a ver si Apúntame a mí Eso es todo Bueno ven apuntando Ven apuntando Ven apuntando Y sabes qué Déjame me pongo aquí Que aquí yo sé que es mucho más fácil para dar masa Eso es todo Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos Y ahora solo será cosa de que se infle Y vamos a darle Ok El tipo dio espacios Bueno de menos Creo que este hombre sabe jugar un poquito más Y eso es algo que viene bastante bien Ahora a ver a qué posición somos Me parece que somos el cuarto Pero por qué Ay maldita sea Vamos dame espacios Puede ser Es que no me entiende Maldita sea que no puedo hablar con él Dame espacios Oye No tú dame Eso es todo Ay me entendió Me entendió Ahora me lo como Genial Número 3 Número 3 A ver amigo Ven 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 No Uy 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 Aquí hay uno Que me puede comer A ver déjame Nada más te inflo un poquito Y ahorita te encargas de los otros Ok Bueno ya el hombre Si me entiende Si me entiendo O sea no tengo que hablar con él De hecho no sé ni si habla español Pero veo que me entiende Eso es algo Que viene a la perfección Ok Estoy seguro De que al final Puedo Saben que voy a hacer un final épico Nada más quiero llegar al número 1 Y con eso ya Me retiro Vamos amigo Dame espacios Dame espacios Dame espacios Eso es todo Eso es todo Más entendido Más entendido Más entendido Y vamos Uy me he comido una Me he comido una Y ahora solo es cosa de A ver me voy a proteger un poco de este Porque no sé si me pueda pinchar No estoy del todo seguro Si te pasas al frente Me vendría mucho más fácil Para darte espacios Y podernos comer a todos A ver vamos a tratar de Irnos detrás de este Y Oh Ahí veo uno más grande Ahí veo uno más grande Y ese me va a querer intentar comer Así que ahorita Amigo Espérame un poquito No te puedo dar masa No te puedo dar masa Porque si no Estoy seguro de que me comemos Al menos una Ok A ver vamos a tratar de Si si me puedo comer A uno de estos dos Me puedo comer uno de estos dos O incluso Eso es todo Genial Top 1 Top 1 Ahí estamos Objetivo cumplido Objetivo cumplido He llegado al top 1 A ver vamos a poder Inflar a mi amigo A que Siga siendo top 1 Ok Ahí soy top 3 Y vamos a darle esta bolita Y voy a tratar de que Él también sea top 1 Eso es todo Bueno ya Fui top 1 Ya vi que tengo La masa suficiente Para ser top 1 No es tan difícil Ok Veo que él ya se separó Y vamos a tratar De comernos las otras Para poder inflarlo Uy Que he hecho Me lo he comido Me lo he comido Me lo he comido Me lo he comido Maldita sea Bueno chavos Espero les haya gustado Este video No olviden dejar su like Favorito Suscribirse al canal Si no están suscritos En la descripción Les dejaré mi twitter Para que me sigan Y compartan Este video Con sus amigos Díganme que tal Les pareció la partida La verdad que Yo la disfruto un montón Y me gustó bastante Estuvo bastante épica Como lo ven Pues ya vieron Como terminé No Al final regalé Toda la masa Pero lo importante Es que nos la pasamos Bastante bien Y contentas Así que chavos Espero les haya gustado Este video Díganme su opinión En los comentarios Que les pareció Y que otro modo de juego Les gustaría que jugaran No Díganme si quieren Que juegue este Si quieren que juegue otro Y que opinan al respecto Así que chavos No olviden dejar su like Y sin más que decir Me despido Adiós